El 19 de julio del 2010, la Comisión de la Verdad entregó su informe final al entonces Fiscal General Dr. Washington Pesantes para que se proceda a la judicialización de los casos considerados como crímenes de lesa humanidad que según la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos son imprescriptibles. La Comisión investigó 4.500 casos y determinó 831 violaciones a los derechos humanos. Dr. Galo Chiriboga, muy buenos días, bienvenido a contacto directo. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Alfredo. Dr. Chiriboga, al no prescribir nunca estos delitos, la Fiscalía puede reabrir los casos aunque haya sentencias ejecutoriadas. En los 15 meses que la Fiscalía tiene bajo su responsabilidad este encargo, ¿en qué casos se ha avanzado y detectado usted en el poco tiempo que tiene al frente de la Fiscalía respecto a este tema concreto? Cuando me posicioné como Ministro Fiscal del Estado, pedí una reunión con la Comisión de la Verdad. Las personas vinculadas a la Comisión de la Verdad, en una reunión que se realizó el 10 de septiembre, me informaron que los casos no habían avanzado absolutamente en nada. De tal manera que dispuse, en la reunión fue el 10 y el día 12, como constan en estas acciones de personal, cambié a todos los fiscales que habían estado en esa Comisión. Porque me parece que era una burla al país haber hecho un esfuerzo tan grande como el crear una Comisión de la Verdad, que la Comisión de la Verdad haya presentado 118 casos a la Fiscalía y que la Fiscalía no haya tenido la interesa moral, política y de compromiso con los derechos humanos para avanzar en estas investigaciones. De tal manera que removía a todos los fiscales que estaban allí por su absoluta incapacidad para investigar. Y hemos conformado unas nuevas comisiones, nuevos, perdón, fiscales, que desde esta fecha, desde el 12 de septiembre, están investigando los temas que la Comisión de la Verdad presentó. Ahora, respecto al caso Restrepo, tampoco se avanzó nada, porque se decía que el fiscal que estaba a cargo había realizado algún trabajo al respecto. Incluso las decisiones que se han tomado de inmediato la semana pasada, las diligencias que se van a realizar esta semana y la próxima, tienen algún antecedente. ¿Todo esto se tomó según el corto tiempo que ha tenido el nuevo fiscal encargado del caso? Sí, estamos trabajando intensamente en esos casos, como en todos. La línea política de la Fiscalía es que partemos de evitar la impunidad en el país. Y creo que estos son casos emblemáticos de impunidad, aunque es cierto, en el caso de los hermanos Restrepo, hay personas que fueron sentenciadas ya por los jueces, pero hay otras personas y otros hechos que deben ser también juzgados. Estamos preparando, hemos convocado a tres oficiales en activo a que rindan su versión en esta semana y vamos a prepararnos adecuadamente con un formulario de preguntas que realmente nos orienten hacia la verdad que el país se está buscando en este caso. El señor Pedro Restrepo, ya de contacto directo, se refirió a la actitud institucional de la policía en este caso. Veamos lo que dijo. Pues llevamos 23 años, 10 meses y 16 días después de la desaparición de esos niños. Han pasado 8, 9 o 10 presidentes y nunca ha habido esa voluntad política y esa exigencia de la policía para que diga la verdad, para que desentrañe todo este embrollo, para que reconozca este crimen. Y diga exactamente qué pasó el 9, el 10, el 11 de enero con nuestros niños y en el cual los que están condenados pues son personas responsables, pero hay muchos otros que están en ello. Ha faltado realmente un poco de esa decisión. En 23 años esta actitud no ha cambiado, pero la mayoría de los implicados ya no están en servicio activo y algunos han fallecido. ¿Espera usted romper con este silencio o es que la sentencia dictada que el año 94 e indemnización pagada en el 98 son como una especie de lápida que está impidiendo que este caso se esclarezca completamente? ¿Qué posibilidades de usted es difícil? O sea, no es fácil, ¿no? Son tantos años. ¿Cómo no va a romper el silencio? Sin duda no es fácil. Y yo creo que la única forma de romper el silencio es con la invocación que le he hecho a la institución policial de que se liberen de esta pesada carga que no tienen por qué seguirla asumiendo. Creo que la responsabilidad de esa nueva policía, de esos nuevos oficiales que están formados en la concepción de un Estado democrático tienen que ayudar a su institución a liberarse de esta carga, de esta mancha institucional que la tienen. Y espero yo que este pedido que se los he hecho en forma personal y en forma pública como lo hago ahora tenga una respuesta. Porque me parece que es el momento, esta es una gran oportunidad para la policía como institución de revelar exactamente lo que pasó con los hermanos de Especo. Y yo estoy convencido, porque he visto que hay cambios en la policía, que hay una nueva oficialidad con una mentalidad mucho más comprometida con la democracia y con los derechos humanos que favorecerá este esfuerzo institucional, no sólo que debe ser de la policía, sino de todo el Estado ecuatoriano. Precisamente el compromiso del Estado ecuatoriano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a dar con el paradero de los hermanos Restrepo. La fiscalía ha dispuesto una diligencia para este miércoles mañana en el cementerio de El Batán. El señor Cero Restrepo indicó ayer aquí en contacto directo lo siguiente respecto a esta versión. Veamos. Sí, yo la conocí a finales del año 2007 de las mismas personas que fueron sentenciadas en el asesinato, en la desaparición y en la tortura de mis hijos de los antiguos de Andrés Restrepo. Analizamos con mi familia esta versión y la consideramos descabellada. Sin embargo, la Comisión de la Verdad ha cogido esto como una nueva versión, como tal la puso en el informe y como tal fue a la fiscalía y entiendo que hay unas investigaciones previas a este respecto. Hay miles de versiones del caso Restrepo las cuales, pues, la gran mayoría no tienen ni pie ni cabeza. Ahora, esta diligencia debió haberse realizado hace tres años. Usted la ha dispuesto, lo cual permitirá comprobar si es o no cierta la versión, porque no es suficiente con lo que el señor Restrepo considere que es descabellado. Entonces, ¿qué se hará con los restos que se encuentren? ¿Se hará un examen de ADN? ¿Qué otra pericia se hará? No será suficiente solo con ver qué hay ahí, sino que si algo se encuentra a verificar, qué es lo que hay ahí, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir mañana en la diligencia? Por supuesto, mañana lo que vamos es a verificar esta posibilidad, si están o no están allí, si están allí, iniciar todo un periodo, un proceso de investigación de ADN criminalístico que determine la identidad de esas osamentas. Pero lo que sí estoy de acuerdo con el señor Restrepo es que la Fiscalía no va a permitir que se nos presenten nuevas Doris Morán. Doris Morán ya no va a jugar el papel perverso que jugó en este proceso. Y sí advierto claramente que personas que informen inadecuadamente y que pretendan inducir al error a la Fiscalía y a los jueces serán procesadas penalmente, porque en el Ecuador informar sobre hechos falsos a las autoridades es materia de la comisión de un delito. Especialmente si se ha ofrecido una recompensa, porque eso precisamente puede dar origen a eso y además el hecho de que se quiera desviar la atención hacia otros sectores. Por eso también es bueno, digamos, verificar la denuncia que se presente. Porque además de los restos en el Batán, también los expolicías dicen que habría otro cementerio de esta funeraria nacional donde podría eventualmente haber algo. Don Alfredo, yo creo que todas estas situaciones de posibilidades son múltiples, como fácilmente podemos entender. Pero podemos reducir estas posibilidades en la perspectiva que institucionalmente la policía nos diga qué es lo que pasó con los hermanos Restrepo. Y creo e insisto que es una gran oportunidad para la Policía Civil Nacional del Ecuador liberarse de esta pesada carga y cerrar esta página previosa y caminar hacia un futuro mucho mejor. Ahora, la búsqueda del llamo fue exhaustiva especialmente en el 2009 duró casi un año. Nada se encontró y el señor Restrepo no hizo ninguna presión al trabajo realizado. Pero si no se encuentra nada en el cementerio del Batán. Entonces, ¿hasta cuándo continuará pendiente el compromiso del Estado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Porque lamentablemente también a veces hay intereses políticos que ponen sobre el tapete esta situación, manipulan la situación y ese otro elemento que está interfiriendo. Es decir, podrían haber elementos políticos internos dentro de la policía que impiden que las investigaciones produzcan los resultados. Eso posiblemente puede ocurrir. Pero no creo que en el Estado ecuatoriano haya sectores políticos que pretendan manipular un caso tan doloroso como esto. Nosotros como Estado hemos reconocido en su momento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hemos sido responsables de la desaparición de esos dos jóvenes. Y por lo tanto está tipificado como un delito de lesa humanidad en la que el compromiso del Estado ecuatoriano con la comunidad internacional es persistir en las investigaciones y descubrir finalmente la verdad histórica de esos hechos. Ahora, por un lado tenemos la búsqueda y por otro lado la judicialización. Ahora, ¿esta judicialización de un delito de lesa humanidad también se puede seguir contra personas fallecidas? Bueno, penalmente no es posible procesar a una persona que ha fallecido, ¿no? En cuyo caso significa que en lo que corresponde al expresidente Febrez Cordero a quien se lo calificaba como responsable porque se decía que esto era una política de Estado en la lucha contra el grupo terrorista Alfaro Vive y que este es un daño colateral el caso de los hermanos Restrepo. En ese caso la judicialización no llegaría hacia el ingeniero Febrez Cordero. Nuestro sistema penal no permite es más, es una causa de extinción de penas incluso cuando la persona fallece, ¿no? Pero sí tendrían responsabilidad los jefes policiales que todavía están vivos y que formaron parte del grupo de investigación criminal que llevaba a cargo esa política represiva. Ese fue el punto neurálgico y en el cual la policía se mantiene cerrada a colaborar. Ese es el problema entonces. Este es un problema que lo vamos a resolver por las vías que le propongo. Una descarga institucional de información sobre esto para terminar esta dolorosa historia o la otra seguir esforzándonos desde el punto de vista de la indagación procesal penal para descubrir los hechos que ahora mismo estamos investigando. Muchas gracias por su participación. Gracias.